Miren lo que hoy nos toca preparar, una exquisita y nutritiva, tortilla o torreja de espinaca con queso, siempre al estilo personal de este canal. Como están amigos, un gusto volver a encontrarlos nuevamente en esta su casa, soy Estela Mesa, el canal Delicias Cusqueñas Perú. Ya vieron en la introducción lo que vamos a preparar, espero que les guste, los saludos vamos a ir distribuyendo en el camino. Si no, acompáñenme hasta el final para no perder ningún detalle, siempre les vamos a ir diciendo todos los trucos, consejos y opciones. Aquí los ingredientes en texto para que hagan pausa y puedan copiar, así evitamos errores. No olviden suscribirse, activar la campana y todas las notificaciones. Ahora indicamos, tengo 500 gramos de espinaca fresca, 80 gramos de queso rallado, puede ser queso fresco también, rallado el que tenemos en Perú, o picado también, de la forma que ustedes deseen, sal al gusto, una cuchara de orégano, una cuchara de ajo en pasta, o picado finamente, una cebolla grande picada, 4 huevos, comino y pimienta y aceite que vamos a usar cantidad necesaria. Y aquí tengo 4 cucharas de harina de arroz que voy a usar de forma opcional, también puede ser harina de todo uso. Más adelante en la preparación les voy a ir explicando por qué es la razón que aplico este ingrediente. Picaremos la espinaca así con todo y tallo como están observando, de hecho que las espinacas están bien lavadas hoja por hoja. Hay que tener mucho cuidado con la salud de nuestra familia. No importa que no sea uniforme el tamaño porque después va a reducir. Seguimos picando. Este vegetal es bastante nutritivo para toda la familia, grandes y chicos. Y los pequeños se resisten a comer todo lo que es vegetal y sobre todo lo que es verde. Y de esta forma ellos lo van a comer sin protestar porque ni se van a dar cuenta de lo que están comiendo. En el canal tenemos panqueques rellenos de espinaca, tenemos también crema de espinaca. Solo tienen que visitarnos y van a encontrar muchas recetas más. Ya está picado. 3 cucharas de aceite caliente. Estoy agregando la cebolla. Lo voy a mover unos segundos para que se mezcle bien con el aceite. Y agregamos también la pasta de ajo. Puede ser picado también. Seguimos moviendo unos segundos más para agregarle ya la pizca de pimienta y otra pizca de comino. Esto lo voy a freír por unos 4 minutos moviendo frecuentemente hasta que la cebolla esté cocida y totalmente transparente. Si les está gustando el video, regálenme un like, compartan con sus amigos, así me ayudarás a seguir creciendo. Ya estamos ya 2 minutos friendo. Ahora voy a agregar el orégano seco. Lo estrujo así con la mano, así se aprovecha más el aroma y se va a ir fusionando. Vamos a seguir moviendo frecuentemente hasta que se complete los 4 minutos que ya faltan poco. Ahí estamos ya a punto de terminar. Y miren, está bien cocida y transparente. Ya está la cebolla. Agregamos la espinaca. Vamos a mezclarlo para que se fusione bien con la cebolla. Y lo ponemos en fuego medio y vamos a ir moviendo hasta que empiece a reducir la espinaca. No es necesario echar ningún tipo de líquido. Ahora inmediatamente agrego una cucharita de sal con la finalidad de que esto ayude a que no se pierda el color natural de la espinaca. La comida a veces entra por los ojos. Estos son los consejos o truquitos que siempre les decimos nosotros y no nos quedamos con nada. Como ven ya se está reduciendo y todavía ni siquiera es un minuto. No es bueno cocinar demasiado este tipo de vegetales porque si no le quitamos el valor nutritivo que tiene. Si les está gustando regálenme un like, suscríbanse, hagan clic en la campana y todas las notificaciones y compartan con sus amigos. También nos encuentran en Facebook, Instagram y en Google como deliciascusqueñas.com Ya apagué el fuego, estoy enfriándolo un poco. Lo voy a dejar ahí así para que tome temperatura ambiente. Mientras vamos a batir las claras a punto nieve. Tiene que enfriar la espinaca para que cuando agreguemos el huevo batido no se nos corra. Ya estamos terminando. Ahora vamos a agregar las yemas y vamos a seguir batiendo. Por unos 45 segundos a velocidad alta. Me gustaría saber de qué lugar me estás viendo para poder enviarte un saludo. Ahora agregamos el queso y lo vamos a batir por unos 30 segundos más. Ahora tengo la harina de arroz para echarle yo. Les explico el truquito, el consejo por qué agrego yo para poder absorber todo el jugo natural que suelta la espinaca. Si no quisiera echarle harina tendría que escurrirlo todo el jugo y así estaríamos tirando el nutriente. Por eso he hecho yo la harina para poder consumir con todas sus vitaminas. Vamos a echar poco a poco y vamos a batirlo por un minuto. Ahora si ustedes no quieren echarle la harina escurran todo el jugo de la espinaca y solo usen el huevo. Es opcional. Ahora vamos a mezclar con la espinaca que ya está a temperatura ambiente. Este sería el líquido que ustedes tendrían que tirar que se van ahí los nutrientes si no quieren usar la harina. Por eso yo estoy usando porque voy a aprovecharlo todo. Es a criterio de cada uno yo solamente les doy todas las opciones. Agregamos el batido y vamos a mezclarlo muy bien. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campana de todas las notificaciones, hagan clic en las pantallas finales, en los enlaces, abajo en caja de información donde están los 5 videos sugeridos junto a las redes para que nos sigan. Listo, ya está bien mezclado, pero antes de freír hay que rectificar la sal. Tengo la sartén caliente con 2 cucharas de aceite. Ahora vamos a hacer las tortillas. Yo voy a hacer pequeñas, no sé cuántos me entrarán, pero también se puede hacer tortillones, o sea, lleno de la sartén, pues les saldrá 3 o 4. Miren el color natural de la espinaca que se mantiene. Eso indica que los nutrientes están intactos en este vegetal. Llegan el paso a paso al detalle para que les salga tal cual como se ve en el video. Ahora ya a mí me salieron 7 pequeñas tortillas o torrejas. Le voy a bajar el fuego al mínimo. Dejo 2 minutos por lado para que el dorado sea uniforme. Paso ya los minutos y los bordes están doraditos. Entonces es cuando hay que darles la vuelta así, uno por uno, en el orden como lo fuimos colocando. No olviden suscribirse y activar la campana y todas las notificaciones. Ya vienen los saludos. Le damos la vuelta a todas las tortillas o torrejas y vamos a dejarlo nuevamente otros 2 minutos, siempre a fuego bajo, para que se dore uniforme así como están observando en este video. Damos que dore para que le demos la vuelta. Mientras les sugerimos que esto lo pueden servir como un segundo plato con arroz y su ensalada, como un piqueo en una fuente rodeado de papas o ají, como una merienda, la lonchera de los chicos dentro del pan y ellos lo van a comer rico y sobre todo que están nutriendo a la familia. Esas son opciones que les tiramos. Listo, ahora vamos a proceder a sacar. Aquí les muestro uno, miren la vuelta. Igual que la primera vuelta, parejo, uniforme, fácil de manipular, no se rompe, no se quiebra. Así que sigan los pasos para que les salga igual. Ahora vamos a sacarlo todo y nuevamente vamos a proceder a agregar un chorrito de aceite y volvemos a hacer los mismos pasos. Los saludos de hoy son para Jaime Buitrón en Arequipa, Perú. Josué, peruano de Cusco en Estados Unidos. Rosario Ascentales en Maryland, USA. Angie en Las Vegas. Silvia Montiagudo en Argentina. Gracias por seguirnos. Un abrazo para todos ustedes. Otras seis tortillas. Seguimos los mismos pasos. Si te está gustando el video, regálame un like, suscríbete y dime de qué lugar me ves para mandarte saludos. Estamos en las últimas tortillas. Estoy sacándolo. Me quedaron 18. Miren, el dorado es parejo por ambos lados. Ahora vamos a presentarlo. Aquí está nuestra receta de hoy. Las tortillas o torrejas de espinaca. Miren qué hermoso, qué color. Cómo se mantiene el color a pesar de estar cocido. Sigan el paso a paso para que les salga igual. Así de esponjoso y a veces la comida entra por los ojos, como dicen, ¿no? Ahora vamos a darle a probar a Pancho, que llegó justo en este momento. Yo lo estoy presentando como para un piqueo en una mesa. Lo coloca, pero me falta el ají. Se las debo, amigos. Vamos a ver. Aquí falta el ají, pero esta te la debo, Pancho. Como dicen acá, te la debo. No he tenido tiempo para hacer el ají. ¿Qué te parece? Rico, ¿no? De ají. No sé cuánto te voy a lavar, hijita, pero... Qué rico, hermanito. Qué rico. Me vas a extrañar. Tienes que ir a visitar a mi tumba todos los domingos. A llorar. Conmigo será hasta pronto. Disculpen el chiste de mal agüero. ¿Qué les pareció, amigos? Rico, fácil, rápido y nutritivo sobre todo, ¿eh? Espero que les haya gustado. Si es así, regálenos un like, suscríbanse y compartan con sus amigos para ayudarnos a seguir creciendo y llegar a mucho más gente. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. 20 horas 30 hora peruana, 22 horas 30 hora argentina. Hasta pronto.